Mi soñiquete no he prestado ni regalado, fino de paquete, sabroso y bien pegado Así con la clave, con los cuatro cortados, con gole, con gole, pa'l otro lao Mi soñiquete no he prestado ni regalado, fino de paquete, sabroso y bien pegado Así con la clave, con los cuatro cortados, con gole, con gole, pa'l otro lao